Llegó el verano y muchos continúan trabajando en bajar esos kilitos de más, luego de los festejos de fin de año. La alternativa puede ser el parque acuático, porque a partir del 2 de enero iniciarán las clases de natación desde las 9.30 hasta las 10.30. Mientras que a partir de las 11 horas habrá una novedad para los calameños, la nueva técnica, Aqua Gym. Es una creación novedosa mía, en donde trasladamos todo el esfuerzo que se hace en un gimnasio para bajar de peso, para tonificar la musculatura, bajar el estrés y mejorar el sistema cardiorrespiratorio, pero en el agua. Quienes deseen participar se pueden inscribir en el parque acuático cancelando una mensualidad de 20.000 pesos, la que da derecho además a tener un carnet especial para ingresar gratuitamente. Los seleccionados solo deberán llevar trajes de baño, gorras de goma y lentes para el agua. Niños desde 6 u 8 años hasta niños de 99 años. Todo el mundo bienvenido aquí para las actividades. Tengo un equipo de puros profesionales como yo, profesores. Hemos tenido 100% de seguridad todos los años, 0% de accidentes y atendiendo a cursos de hasta 100 personas. Una nueva alternativa para disfrutar de este verano, una oportunidad para mejorar la condición física, entretenerse y además hacer actividades físicas bajo el agua y al aire libre.